black christmas es tan mala que de hecho grabé mis vídeos reacciones nomás para que vieran mi experiencia con este desastre hola chicos cómo están cuánto tiempo lleva que no ven mi rostro la película de la que vamos a hablar el día de hoy es algo especial porque se los juro la experiencia de verla en el cine fue algo completamente inolvidable black christmas es un filme estrenado en el 2019 con un período de filmación que sólo duró como 27 días la producción de esta obra en general ocurrió demasiado rápido y la verdad es que se refleja mucho en la calidad del producto final el libreto es escrito por apri wolf y dirigido por sofía tacal y antes de que llegue algún tipo dejando comentarios como déjenme decirles que naoko yamada existe y ella es una diosa de directora de cine fácilmente nos parte la madre a todos así que cállense la chingada esto tiene que ver menos con género y más con incompetencia total de parte de toda la gente involucrada en este proyecto se supone que esta película es un remake de una película llamada black christmas que fue estrenada el año de 1974 creo si mal me parece esta película es considerada por muchos como el verdadero inicio del género slasher estrenándose el mismo año que masacra en texas y varios años antes de que saliera halloween y con tal de hacer este vídeo decidí darle una revisada porque no la había visto antes y ya hablaré sobre mis opiniones de esa película más adelante pero para este que tan mala es específicamente quería hacer como una especie de vídeo reacción a esta nueva versión este remake adaptación de black christmas nada más para para ver qué sale pero genial es hora de comenzar démosle play a esta cosa y acompáñenme en esta loca aventura el hombre posee poderes tan formidables que sólo pueden considerarse sobrenaturales con la educación adecuada los hombres pueden ejercer estos poderes y avanzar en el mundo tengo una duda esa frase la escribió alguien de verdad sólo es para la película porque si le escribió alguien para la película sólo hace que esto sea más chistoso aparentemente esta chica está saliendo de la biblioteca de la universidad mientras sus amigas están en una fiesta o algo así él está persiguiendo a un tipo en una escena que se parece demasiado a la película de cómo se llama ahora de tu muerte estas secuencias iniciales son la misma cosa en el sentido de que hay un tipo persiguiendo la parece que la estás echando pero en realidad sólo es un tipo normal que nada más está caminando por ahí oh dios mío ella está muy asustada oh dios mío 4 4 me había olvidado de ese james que no es a la tipa le empiezas a echar a este tipo con una tónica y es muy aterrador porque no se le ve la cara a dónde fue a dónde fue el tipo con la túnica esto en ningún momento es explicado no es que estos tipos tengan poderes sobrenaturales para teletransportarse de un lugar a otro entonces ella pide ayuda y parece que le están abriendo la puerta qué diablos es lo que va a pasar entienden el simbolismo porque se está moviendo y está creando un ángel oh dios mío esta película es tan poética negra navidad what esta toma está perfecta para que hubieras puesto el título ahí al lado porque cortaste en negro y pusiste el título en negro tenías la toma y por qué no lo utilizaste al día siguiente nadie parece cuestionar la ausencia de esta chica de hecho ninguno de los personajes principales la conoce lo cual hace la existencia de esta secuencia de apertura un poco innecesaria nuestra protagonista está ordenando su ropa cuando de la nada aparece esta chica tengo examen en 10 minutos y perdí mi copa menstrual oh dios mío me acabo de dar cuenta que su playera tiene your monologue is boring me o sea monologue monólogo de hombre la trama de la película se centra en esta chica llamada riley interpretada por imogen o imogen pus no sé cómo se pronuncie que tenía como 30 años al hacer esta película tan sólo en este último año salió en dos filmes con jesse eisenberg donde demuestra que sabe actuar muy bien se supone que este personaje tiempo atrás fue abusada sexualmente por este tipejo mientras estaba ebria o posiblemente drogada por él en mi opinión siento que esta es una base efectiva para iniciar una historia porque de inmediato uno empatiza con este personaje y si la película lo abordara apropiadamente ni siquiera estaría aquí haciendo este vídeo tan sólo el otro día estaba viendo su casa a una película que salió en netflix que ingeniosamente utiliza el género de terror para explorar los traumas y temores de una pareja de extranjeros que acabaron pidiendo asilo en otro país recomendaría mucho que la vieran en mi opinión es bastante efectiva y maneja sus temas con algo de sutileza una vez que acaba sientes que entiendes por completo la experiencia por la que pasaron los personajes y en verdad logra que te pongas en su lugar el problema con black christmas sin embargo es que es de todo menos ingeniosa la protagonista camina hacia la universidad por algún motivo nadie nota la obvia mancha de sangre en el patio ni lo reporta ella llega a la clase más machista de toda la historia donde el profesor orgullosamente y sin ironía se la pasa alabando a los hombres los hombres al unirse inventaron la cultura como defensa ante la naturaleza femenina oh dios mío y de esta magia mental defensiva surgió la espectacular gloria de la civilización masculina que elevó a las mujeres qué qué tipo de clase es esta la lógica usados por la mujer moderna para atacar al patriarcado fue invento de los hombres tal vez le sorprenda saber que esto fue escrito por la doctora camille paglia oh dios mío se supone que la mejor amiga de la protagonista es esta chica que sólo se la pasa hablando de lo progresiva que es y lo mucho que odia a los hombres se volvió loco cuando le pregunté por qué su programa no incluye mujeres ni gente queer ni gente trans jamás hay un intento para darle profundidad o personalidad simple sencillamente es una caricatura de personaje el punto es que ella hizo que movieran la estatua del güey que fundó la escuela que se llamaba calvin hawthorne creo porque era súper misógino o algo así le gustaban las artes oscuras y esas cosas leí que mataba mujeres desobedientes en sacrificio a dioses paganos recuerden muy bien eso porque se volverá importante más adelante adicionalmente está buscando el despido de este profesor porque como habrán notado anteriormente el vato es medio machista la protagonista y sus amigas acaban en una cafetería mientras esta chica sigue buscando firmas para lograr su causa al menos tú firmarás mi petición a ti debería importarte es justo aquí que conocemos al único personaje agradable de toda esta historia además de la protagonista yo firmaré disculpa si me gustó que conseguiste que quitaran el busto de calvin hawthorne no me acuerdo del nombre de este personaje pero es alguien bastante bueno y le gusta la protagonista y ella también le gusta él un poco luego de conocerlo invitarás a tu nuevo amigo a nuestra cena navideña de los huérfanos cena navideña de los huérfanos es una reunión que organizamos para quienes se quedan durante las vacaciones me voy hasta el domingo digo está te parece adoro como la película se ve la necesidad de tener un personaje de color para que específicamente él sea el único hombre bueno de la película se siente más como una obligación como si alguien les hubiera dicho en el estudio ahí está chido su mensaje de pro feminismo abajo el patriarcado pero necesitan un personaje masculino bueno para que la audiencia no diga que son demasiado radicales y es decir al principio igual está este chico que es pareja de una de las amigas de la protagonista que también parece agradable pero en su caso sólo bastará unos minutos más para que su personaje también se vuelva en una caricatura señorita 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 tenemos que hacer las compras se supone que en la noche habrá una presentación de baile en la fraternidad de estos hombres pero la protagonista no quiere participar porque el tipo que abusó de ella asistirá para ver el espectáculo pero justamente la chica que va a participar que convenientemente resulta ser como que su hermana menor de fraternidad algo así básicamente cómo decirlo o sea es el término en japonés pero cómo decirlo o sea esta chica que ven aquí es su kouhai kouhai y la protagonista es su senpai no sé si me esté dando a entender soy tu hermana mayor asignada mi trabajo es cuidarte y eso es lo que haré algo así como su pupila básicamente así que ella se emborracha y empieza a besarse con este tipo y la protagonista la ve y como fue abusada sexualmente entra en el cuarto y dice a ver aguante un momento qué es lo que está pasando aquí y estás bien con esto las perras son iguales actúan como si lo quisieran pero sólo nos provocan justo antes de eso mientras caminaba por la fraternidad ryle accidentalmente se encuentra con una especie de ritual de iniciación súper aterrador cuidado no va tú si rompes eso se acabó nunca serás parte del ejército de acá lo que estoy a punto de decir es sin saber mucho del tema pero me alegra tanto haber estudiado la universidad aquí en méxico porque todo este asunto de las fraternidades en los eeuu y todo este desmadre siempre luce como la peor cosa posible o sea siempre que veo esta cosa en las películas digo no mames esto es horrible porque chingados tienen ese sistema jurarás lealtad a tko es voluntad del fundador volviendo al asunto de la cuja y de la protagonista como ella está ebria riley es quien tiene que reemplazarla en esta presentación mientras tiene que enfrentar el trauma del abuso que sufrió afortunadamente lo consigue mientras todas entran un villancico súper incómodo de violaciones viendo esto luego de ver la original me encanta lo poco que tiene que ver con esa otra película es decir cuál es el punto de llamarla black christmas y no tiene casi nada en común con la original black las chicas salen triunfantes de ahí mientras este vato bueno consigue una invitación a una cena que ellas harán al día siguiente en la mañana todas van a hacer las compras navideñas pero esta chica que vimos hace rato con la playera de manaloc se queda ya que supuestamente la vendrán a buscar para que se vaya de vacaciones por algún motivo empieza a buscar al gato clodet oh dios mío esta es la escena clodet no puede ser antes de comentar sobre el tema hay que mencionar algo importante algo que hace esta película que anoté desde la primera vez que la vi es que intenta a veces imitar el estilo del exorcista 3 para aquellos que no hayan visto el exorcista 3 no se las voy a spoilear pero creo que es una muy buena película siento que las secuelas del exorcista tienen mala fama porque el exorcista 2 fue jodidamente mala pero la 3 es bastante buena es una especie de película de misterio de drama y es bastante interesante y digamos que el estilo de dirección tiene muchas tomas de detalle en gárgolas y en construcciones como decirlo góticas que hacen que la atmósfera se sienta más aterradora y esta película nomás porque se intenta replicarlo e igual intenta replicar una de las mejores escenas de esa película que personalmente yo considero como uno de los mejores jumpscares de toda la historia eso no les voy a espeorear lo que ocurre en esa película pero solo sepan que esta película lo plagia literalmente y lo hace bastante feo mientras las chicas están haciendo las compras riley recibe un mensaje misterioso de un contacto con el nombre del fundador de la escuela yo puedo riley y sus amigas se divertirán esta noche ah si es cierto la protagonista recibe mensajes sigue adivinando corazón tal vez aciertes supongo que algo tenían que sacar de la película original no hola hola cuánto tiempo llevamos de película y apenas están adaptando algo de la película original resulta que la cuja y de riley no se ha reportado con nadie lo que asusta mucho a la protagonista que intenta localizarla soy riley podrías llamarme cuando escuches esto tu mamá llamó y estoy preocupada las personas hoy en día tienen marcos con el uso de los celulares y todo de verdad hay personas que genuinamente tienen marcos encuadrados así con sus mejores amigos abrazándose siento que es un elemento tan cursi para establecer nada más de que así estos personajes son amigos porque tienen un cuadro juntos ni siquiera creo que sea necesario sea la película por sí sola me ha hecho entender que esta chica quiere mucho a su a su pupila a su cojai a su hermana menor de fraternidad así que cuál es el punto ok está nevando mucho tal vez el tren se retrasó por favor endelésalo porque te comportas tan gruñón cariño porque es hombre todos los hombres tienen que ser villanos en esta película incapaz de encontrarla ella acude a la policía mientras vemos al cadáver de la chica que murió hace rato en el balcón supongo que ese es otro guiño a la película original donde igual nadie es capaz de ver un cadáver que está ahí mismo en la casa de las chicas en la película original eso es parte del punto en esta simplemente es como un toque que no le agrega nada a la historia Elena Rittenhouse es de segundo año no aparece se supone que llegaría a casa hace rato su mamá llamó porque no ha llegado todavía quizá hay algún retraso creo que este es un buen momento para empezar a hablar sobre la película original el punto de la película original es que supuestamente se basa en una leyenda urbana de los estados unidos que es más que nada el concepto de que eres una niñera y estás cuidando de niños y alguien te hace llamadas aterradoras como que amenazándote y llamas a la policía pides ayuda y la policía te dice las llamadas que estás recibiendo se originan de ahí mismo en esa casa en la que estás así que ten cuidado porque hay alguien ahí escondido y en sí ese es el concepto en el que se basa toda la película la idea de que hay alguien dentro de tu casa y tú ni siquiera lo sabes y te podría matar en cualquier momento y es jodidamente aterrador y nomás les digo de ese concepto esta película no agarra absolutamente nada de nuevo no sé ni siquiera porque se llama black christmas no agarra nada de lo que realmente es black christmas incluso el anterior remake que es una película que salió en 2006 sabe muy bien que es el concepto de la historia y también lo redacta pero esta se desvía en algo completamente diferente pero ya lo sabrán cuando llegamos al final todavía vamos lento vamos a paso lento la película todavía no he hecho ese salto a ser una locura le dije que mi amiga está desaparecida riley entonces va a la fraternidad de los chicos y se encuentra con ese profesor que empieza a practicar la palabra divina de la masculinidad o una estupidez así esta escuela tiene 200 años de historia se han hecho muchos sacrificios para mantener las tradiciones es tan obvio sólo quería saber si usted está consciente de las posibles repercusiones legales la acusación pública al final del vídeo podría ser difamatoria yo sé yo lo sé sé lo que quieres decir porque no intenta ser más útil porque los directores no entienden que menos es más parece que la pasión de la señorita water son por la igualdad no tiene frenos lo más chistoso de todo este desmadre es que la película original que fue estrenada en la década de los 70s igual toca estos temas muy muy ligeramente he visto muchos casos así nueve de cada diez veces están con un novio pero lo más importante es que lo hace de forma sutil o sea tiene esos temas pero no es como que todo el enfoque el enfoque es en la historia de terror son temas como que están ahí la película en cierta forma se siente como que adelanta su tiempo por eso when you're remaking something like black christmas or reimagining which is what we would call it um you need to give due credit to bob clark and his original vision because uh you know that movie was largely about domestic violence it was largely about abortion rights and about you know women who were new on campus you know like they at that point in time when that movie was made women were not allowed to be in a lot of colleges and universities and so all of a sudden you have these sororities that pop up that become like a place of protection for these women so when we're remaking it and reimagining for 2019 you have to make sure that that social aspect is there to kind of give credit to what bob clark was doing pero o sea ves esto y es una basura te tira todos los temas en la cara y es como somos relevantes porque estamos hablando de todas estas cosas me gusta la cerveza o sea y ahorita el novio está enojado emputado por ninguna razón nada más para tener una escena en la que él se enoja y que remarque de que oh dios mío los hombres son son todo un desmadre o sea los hombres no son nada buenos ok nuevo juego di tres animales ahora qué estúpido pues no tienes que jugar riley llega a la casa y le reclama a su mejor amiga porque subió el vídeo del baile que hicieron a youtube y piensa que los mensajes que ha recibido y la desaparición de sus amigas es una venganza de todos los tipos de la fraternidad regresar recibiste mds raros y también yo y porque nadie lo mencionó traeré luces navideñas para decorar la cena cuando se pelean me estreso demasiado así que ahora tenemos a una de las amigas que obviamente va a morir porque la película necesita víctimas y está buscando luces navideñas y oh dios mío estoy tan emocionado por el jumpscare que inevitablemente va a salir en unos minutos o sea ya estoy en un punto donde ya soy inmune a los jumpscares ahora se están peleando las amigas pues no todo el mundo quiere ser como tú algunas personas estamos muy felices con desaparecer no sé qué esperaban disculpa te dije que algo como esto pasaría porque estás emputado y humillaron a esos tipos por supuesto que están molestos y eso es una excusa para acosarnos porque pueden hablar mierda de los hombres y tenemos que soportar pero si ayer estás bien feliz vato que chingados te pasó me agrupas con los malos porque soy hombre no nadie te llamó y qué güey si no te afecta porque por qué chingados haces un drama que dije para ofenderte cariño ya cálmate hablemos racionalmente que me calme si quieres que me calme vamos a calmarnos quiero que te calmes esto es como una discusión de twitter o sea si lo que te están diciendo no te aplica por qué te ofendes al que le queda al saco que se lo ponga o sea te estás ofendiendo por algo que ni siquiera aplica contigo wey no mames el contacto misterioso les envía mensaje a todas amenazándolas así que la chica esta lo manda a chingar a su madre dije hola calvin hawthorne por qué no vienes a besarme el trasero y hacerme un panini de la nada aparece alguien encapuchado así que todas corren a esconderse para que no las maten Marte está sangrando mucho tengo que quedarme con ella uy qué malote piso la esfera Riley busca un teléfono hay que llamar a la policía ahora las chicas se están escondiendo del asesino con el arco que por alguna razón camina muy lentamente en el piso debajo de la casa en vez de simplemente buscar a las chicas realmente necesario que apague las luces wey pero no más porque si el novio encabronado de esta chica regresa para pedir disculpas Riley le avisa que hay un asesino en la casa pero porque pues el wey es idiota decide actuar de la forma más pendeja posible necesito tu teléfono no al diablo el teléfono shh saca a las chicas de fin ok por qué estás actuando como un idiota wey si lastimaron a mi novia es mi deber protegerla ¿dónde estás cobarde? esto es trabajo de hombre esto es trabajo de hombre si película lo entiendo los hombres son idiotas según tu perspectiva pero no mames qué chingado estás haciendo creo que el tema de que los hombres son idiotas igual aplica para los villanos no sólo para el tipo ese ya con el asesino supuestamente muerto las otras dos amigas salen de su escondite no más para encontrarse con una sorpresa presa ese zoom oh si son muchos ya luego sabrán por qué solo les adelantaré esto la excusa es bastante estúpida ya llamé a la policía no tardarán en llegar no mujer estás herida ¿qué estás haciendo? Martí Martí basta neta te estás volteando las dos amigas restantes nuevamente corren para esconderse mientras esta moribunda chica intenta llamar a la policía pero falla en el intento mientras eso ocurre parece que otra fraternidad de chicas sí logró llamarlo llevándonos a una nueva revelación no se muevan si ellas no son las únicas que están siendo atacadas aparentemente todos estos tipos se organizaron para atacarlas en la misma noche así que básicamente tanto la protagonista como su mejor amiga están solas en esto pero de alguna forma consiguen obtener la ventaja en su situación para huir en el auto oh referencia a la película original lo están matando con una bolsa de plástico pero el giro aquí es que ya no es la chica la que muere por bolsa de plástico es el asesino el que se está muriendo ¿no quieres asegurarte de que de verdad está muerto? lo dejaste muy poco tiempo con esa bolsa para de verdad ya saber que se murió y ya ya que finalmente escaparon las dos empiezan a reflexionar en todo lo sucedido con tal de encontrar una respuesta razonable la protagonista recuerda este ritual de iniciación que vio hace varias escenas lo que la lleva a teorizar que esa podría ser la clave era magia negra o brujería estás diciendo que los chicos de Eka poseyeron a sus novatos con un ritual sobrenatural de iniciación y aquí es donde empezamos con el giro sobrenatural de esta película y es una completa estupidez Brian Huntley se presentó para conocer a los aspirantes todas recibimos esos mensajes de la cuenta de Calvin Hawthorne me encanta como la película está tomando esta secuencia para explicar todos los eventos de la película porque aparentemente la audiencia es estúpida para no recordarlo por sí misma Lindsay desapareció, Elena desapareció, Marty y Jessie están muertas necesito que crees una distracción para entrar al cuarto donde hicieron la ceremonia y llegar al busto porque justo de ahí es de donde viene este poder literalmente es un momento donde la protagonista se saca el guión para explicar todo lo que ha ocurrido y predecir todo lo que va a pasar ¿un busto mágico? no, vamos con la policía la mejor amiga cree que sería mejor ir por la policía pero Riley quiere enfrentar el problema por sí misma así que se separan creí que tú eras una guerrera en su camino hacia la fraternidad de los chicos la protagonista se encuentra con el chavo buena onda y lo convence de ayudarla él entra a la fraternidad para distraerlos y que ella pueda destruir el busto del fundador pero parece que los chicos con poderes mágicos o algo así logran que este chavo se pase al bando de los malos y mientras eso pasa y la protagonista está a punto de destruir la estatua es distraída por los gritos de su kuhai así que en vez de resolver la trama de una vez decide correr a rescatarla alargando la película como por 15 minutos más todo parece demasiado conveniente para su propio bien llevándonos a un nuevo giro argumental ah sí es cierto la chava era mala no me acordaba Riley acaba inconsciente por un momento cuando finalmente despierta descubrimos que el maestro y todos los miembros de esta fraternidad están metidos en este culto extraño como ya había mencionado antes resulta que todo lo que había teorizado la protagonista es cierto se supone que este busto tenía magia negra escondida y cuando la mejor amiga logró que lo quitaran de la universidad en realidad solo acabó dentro de la fraternidad lo que llevó a estos sujetos a descubrir esta especie de hechizo para poseer a todos los novatos para que formen parte de sus planes malévolos todo esto lo aprendemos mientras el profesor se lo explica muy detalladamente a la protagonista en el discurso más épico e inútil de toda la historia Hawthorne previó la amenaza que suponían las mujeres así que tomó precauciones estos si se salían demasiado de la raya solo somos hombres cansados de que nos acusen falsamente ay mi vida marginados y denigrados reducidos a espectadores de nuestra vida pobrecito nuestro ejército llegará a los juzgados juntas directivas y salas del congreso para enderezar al mundo me pregunto que carajos iban a hacer estos chicos cuando la policía se enterara de todas estas chicas que misteriosamente murieron la misma noche o sea como puedes ocultar la evidencia leímos el hechizo que había en el busto y el espíritu de Calvin Hawthorne poseyó a los novatos ¿por qué chingado le están explicando todo? las mujeres dispuestas a ser obedientes como tu amiga se salvarán aquellas que se rehúsen a ser dóciles enfrentarán las consecuencias ¿y por qué ya no la has matado? ¿estás cansada de pelear contra tu verdadera naturaleza Riley? oh god estoy ayudando a las mujeres todo se ha vuelto una locura me encanta porque la van a matar en un momento es por la causa ¿y es tan chistoso? pero yo hice todo lo que me pidí ¿ven? esta película no es tan radical tanto un hombre puede ser bueno como una chica puede ser mala y estúpida pero que equitativa película ahora si entiendo entiendo el punto de tu mensaje antes no lo comprendía pero ahora si lo hago a ti te hará algo mucho peor tu cuerpo tu decisión hijo de la chingada me imagino me imagino al tipo que escribió este guión o a la tipa que escribió este guión así como soy un genio no puede ser si así es perra manchaste de lodo mi nombre ¿por qué no la matan? que la hace diferente a todas las demás que han matado ¿quién es el poderoso rey? tú me quitaste todo maldito Riley contraataca pero evidentemente está en una enorme desventaja así que parece que están a punto de matarla y justo al último momento tenemos una aparición heroica oh my god ya llegamos al clímax se metieron con las hermanas equivocadas what the fuck is this shit? ¿qué es esto? esa cabra lenta no mames te lo acordaba olvidé mencionarles que cuando la mejor amiga se separó de Riley ella acabó encontrándose con la otra fraternidad de chicas que igual estaba siendo atacada así que todas acaban uniéndose para enfrentar a la fraternidad de chicos en este glorioso clímax que sale tan de la nada y neta no hay ningún güey defendiendo a la estatua incluso aunque todos saben que eso es un punto débil no no lo ves la mujer está intrínsecamente atada al hombre ¿de verdad crees que ese discurso lo va a detener? ¿qué es esta estupidez? todos los hombres como que se desactivan pero el chavo buena onda es bueno de nuevo así que no hay pedo el profesor simplemente está en shock así que la mejor amiga decide matarlo de una vez por todas chupa mi el lugar se incendia pero las chicas y el chavo buena onda huyen dejando a todos los demás encerrados a su muerte de verdad es una conclusión adecuada que todos los chicos hayan acabado quemados incluso aunque es muy posible que varios de esos chicos hayan solo sido controlados por esta cosa o sea que hayan sido manipulados para formar parte de este desmadre de este ejército y pues sí ahí es donde se acaba no sé si yo lo habrá notado pero yo soy medio progre la diferencia principal recae en el hecho de que si noto que una película está metiendo todos estos temas pero muy muy mal simplemente no me voy a callar al respecto en mi opinión es más insultante como estas películas se aprovechan de todo esto para intentar ganar audiencia como decir ah mira nosotros somos relevantes vengan a ver esta película porque hablamos de estos temas o sea lo hacemos de la chingada y es súper forzado y parece como si no supiéramos de qué chingados estamos hablando pero vengan a vernos somos relevantes ¿no es así? entiendo por completo las intenciones eso es lo que está muy mal hecho y lo vuelvo a repetir ¿cuál es el punto de llamar esto siquiera Black Christmas cuando no tiene nada que ver con la película original? lo único que toma de esa obra es el elemento de que están recibiendo llamadas ¿qué quieres? ¿por qué estás haciendo esto? o sea de plano no comprendieron que el punto de la obra original era el miedo de tener a alguien escondido dentro de tu casa que pudiera matarte y el encanto de esa película original es que nunca recibes una explicación del antagonista o sea y eso lo hace más aterrador porque lo rodea de misterio no sabes por qué él está matando gente simplemente suelta estos extraños discursos sin sentido y tú tienes que armar su historia en base a eso y eso es lo que hace a la película genial y aterradora por sí misma el miedo a lo desconocido y esta película tira toda la chingada y tiene toda una escena de exposición donde la protagonista de la nada adivina todo lo que está ocurriendo en la historia necesito que crees una distracción para entrar al cuarto donde hicieron la ceremonia y llegar al busto porque justo de ahí es de donde viene este poder el hecho de que hayan tenido que introducir todo este giro sobrenatural de o es que el tipo este de la universidad era malo y hacía magia negra y hay una baba negra Venom que contagia a los hombres y los controla mentalmente qué chingados es esto esto no es Black Christmas meter toda esta mitología de la magia negra sirve más como una justificación para explicar por qué los malos son malos y es como les quita peso si lo que quieres hacer es denunciar en sí el patriarcado y todo eso por qué les das esta excusa a los antagonistas para que sus acciones sean más justificadas por el hecho de que estaban siendo controlados por magia negra para hacer una película de terror esto no es efectivo en lo más mínimo supongo que hay jumpscares de vez en cuando pero eso ya ni siquiera me afectan así que qué chingados estaban intentando muy mala película no sé ni qué decirles y pues sí supongo que eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video y si no vayan a chingar a su madre denle like suscríbanse al canal dios me faltó mi gorrito de navidad fue lo único que me faltó para este video esto es trabajo de otro no y lo